Baila pa' mí Mami, mami, con tu party Este party es un safari Todos miran como bailas Hoy tú andas con un animal Mami, mami, con tu party Este party es un safari Todos miran como bailas Hoy tú andas Todo ese cuerpo que tú tienes Me vuelve loco y más cuando bailas pa' mí Esa mirada provoca y tú toda loca Te muerde los labios cuando suena